Apple ha lanzado en el día de hoy una nueva versión beta para desarrolladores y también versión pública de iOS 9.1. Ya estamos en la cuarta beta y en este vídeo os contaré las novedades, que son poquitas, que vemos en esta versión. ¡Comenzamos! Como en todas las versiones beta, esta versión cuenta con las típicas mejoras en estabilidad del sistema respecto a betas anteriores. Además se nota cada vez más como la fluidez y las animaciones están mejorando beta a beta respecto a la actual versión iOS 9.0.2. También se siguen añadiendo nuevos emojis en esta versión. Se ve que Apple se está tomando muy en serio la comunicación con estos divertidos iconos. En esta ocasión vemos como hay dos nuevos emojis, concretamente uno de niebla y otro de tornado, junto ya a los introducidos en betas anteriores, que son bastantes, como por ejemplo también la tan famosa y preciada Peineta. Tampoco sabemos mucho más sobre esta versión, pero para eso en nuestra web os estamos contando todas las novedades de esta beta. Por tanto os aconsejamos que os guardéis durante unos días el artículo de la descripción y lo vayáis visitando para ir viendo los cambios que vayamos actualizando y según vayamos conociendo. Porque ya sabéis que en las betas, por desgracia, Apple no nos devela sus novedades y nos toca ir rascando poco a poco. Así que nada, si os ha gustado un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en más vídeos aquí en Apple 5x1, porque yo soy Fernando. Y prometo hacerlo.